¡Hola gente! Soy Gamer Torpeya y aquí estamos con un nuevo vídeo del Resident Evil 3, creo que es el capítulo 3, si no me equivoco. Y la habíamos dejado huyendo de Nemesis, que me parece estarlo huyendo en la puerta y me está poniendo nerviosa. Y me habían dicho, tengo que cambiar las teclas porque ahora con el micro no veo, me habían dicho que usara la Magnum y que me lo cargara porque por lo visto me lo voy a tener que cargar sí o sí. Así que, plan para hoy, cargarme a Nemesis e ir a la habitación donde encontré la llave de los stars, que es donde está, bueno, donde voy a poder usar el imperdible extraño. ¿Cómo voy a matar a este señor, tío? Vale, no pasa nada, yo puedo matarlo, yo puedo hacerlo, no tan complicado. ¡Me cago en mi vida! Me acaba de romper la cara. Espera, es que me equivoqué. Momentito, a ver, no me estoy haciendo con los controles, piensen que yo juego esto una vez a la semana. Vale, no pasa nada. Eso sí, un poco patético. Pero bueno, vamos a... Venga, ahora sí, ahora sí, hombre, ahora sí. Todos compramos los auriculares pequeños porque los cascos estos me están incrustando las gafas en el cerebro. ¿Con qué botón se corría? Vale, no grites ahora, son las... Joder, ¿qué tiene el bazooka? ¿Me va a lanzar? ¡Qué... niño! ¿Pero cuántas balas tengo que gastar? ¡Pírate! La hostia. ¡Ah! ¡Ay, que me arrastro! ¡Me mata! ¡Me mato! Vale, de verdad que tenía que matarlo porque como me estén trolleando me voy a cagar un poquito en todo. Yo voy a hacer caso y voy a tener fe. Pero no me parece que haya que matarlo, ¿eh? ¡Oh! Joder, el cogote, me acaba de romper el cráneo. ¿Por dónde? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a abrir lo que sea que haya que abrir. Y si tal lo mato, que de verdad. Este señor no está respondiendo bien a los disparos. Vale, era por aquí. Se ha cerrado con un cierre sencillo. ¿Quieres usar la ganzúa? Pues sí. Ha utilizado la ganzúa. ¿Para esto? ¿Para esto tanto rollo? ¿Y ahora qué hago? Yo no sé ahora qué tengo que hacer. ¿Tendré que matarlo? Espérate, hay una zona. Ay, yo no sé cómo matar a este señor. Lo digo de verdad, ¿eh? Pasa nada. ¿Tiene que haber alguna manera de matarlo? Yo creo en mis suscriptores. Yo tengo fe en ellos. Y si me dicen que tengo que matarlo, tengo que matarlo. Cuando este señor sea un boss, no sé qué voy a hacer. Porque si no, lo puedo matar ahora. ¡Ah! Joder, qué manera de romperme el cuello, tío. Que soy una fémina delicada. ¡Ah! ¿Qué me quiere hacer daño? No sé qué hacer. ¿Dónde lo mato? No tengo ni idea, de verdad. Yo no sé cómo voy a matar a este señor. Es que no hay manera de maniobrar. No pasa nada, no pasa nada. Sí que pasa. Me está rompiendo todo el cráneo. Muérete. Me cago yo. Bueno, pues dispárame. No pasa nada. Encima con el micro no veo las teclas. ¡Peligro! Dice ya. Ya veo que estoy en peligro. No hay que ser muy listo para ver que estoy en peligro. Vale, repito. Voy a hacer... Voy a fiarme de mis suscriptores. Pero como me hayan trolleado... No denuncio. Por daños y perjuicios. Tío, deja de romperme el cogote, de verdad. ¿Qué te crees? ¡Que soy una gallina! Ponte a cargar, como tenemos tiempo. Ponte a cargar, como tenemos tiempo. ¡Joder! Me cago yo en el Nemesis, en la madre que lo parió y en el gendro que lo creó. Oye, a ver, ¿de verdad tengo que matarlo? ¿De verdad tengo que matarlo? Porque me he gastado toda la munición. Yo no creo que tenga que matarlo, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí tenía que matarlo! Yo siempre confié en lo que me dijeron. Nunca dudé. Nunca dudé. Ni un solo segundo. Piense a Eiger. ¡Ah! Eso para el bazoca. Vale, vale, vale. Vale. La madre que te parió, Nemesis. La madre que te parió. No dicen nada de él. Del señor morado no comentan nada. Oficina del jefe. No, eso no me refería. Me refería al gendro este que está botado aquí en el piso. Dios mío, Dios mío. ¿Y eso que no estaba en plan jefe? Vale. Pues una vez hecho esto, creo que voy a limpiar el pasillo. Ese de zombies. Y no sé por qué es la única parte que me falta por explorar de la comisaría si no me equivoco. Que no sería nada raro que yo me equivocara. Y total, después de enfrentarme al Nemesis, a mí esta gente me parece de nada. Imbéciles que están por aquí rondando. Bueno, imbéciles que son muy numerosos y en los que voy a dejar toda la munición. Sí, creo que sí. Casi me valía haber usado... Creo que estoy haciendo un desperdicio de munición que no debería estar haciendo. No me digas que he gastado toda la munición por dos plantas rojas porque entro en pánico. No fastidies, tío. Si solo está esto, cargo y paso de haber matado a esta gente. Se ha llevado... Se ha levantado una sólida barricada en la puerta. Bueno, pues sintiéndolo mucho voy a cargar porque me parece una tontería el gasto de munición que acabo de hacer para dos plantas rojas. Y tratar de no estar tan hecha... Bueno, estoy en cuidado. Estás en cuidado y ya te estás agarrando el costado. A ver si salgo de aquí. Estatua de la diosa voladora. ¿Voladora? No conozco a esa diosa. Dije, claro, había más zonas en la comisaría. Era inmensa, pero no recuerdo ahora yo muy bien. No recuerdo. Claro, es que con Claire conseguía pasar una puerta en la que ahora había una barricada. Eso es claro. Ahora que lo pienso, por esta zona creo que no he ido. Así que vale, voy a tratar de llegar. A ver si lo consigo. Por favor, que aquí no hayan zombies. Ah, tengo que encontrar un DeLorean. Porque en este juego... Me comentaba antes del Defender Light que había en un vídeo que había DeLoreans. El coche de Regreso al Futuro y yo solo quiero verlo. Creo que por aquí no he ido, ¿no? Ah, utilizamos anzúa. Claro, ahora sí puedo pasar por aquí. Entremos por aquí. Un mosquito. Por a bicho. Vale. Ahora estamos... Estamos... Aquí. Bueno. Es un dato. ¿Pone algo aquí interesante? No. De verdad, Jill, sigo sin entender cómo estás así vestida. Por lo menos ponte el suéter. Es que parece que estás diciendo zombie, cómeme. Si esto está aquí por algo. Ay, me equivoqué, botón. Para variar. No parece que este se vaya. Me pareció ver una cosa con patas y con pelos caminando por algún lugar. No sé si serán imaginaciones mías o habrá sido el viento. Pero juraría haber visto algo un poco extraño. Hay una boca de incendio. Una manguera sujetada con pernos. ¿No quieres coger la manguera? Hombre, tiene pinta de que la manguera se va a poder coger. Pero parece ser que no. No estoy tranquila. ¿Y esta planta? Ah, azul. Aquí habían plantas azules. Las azules, si no me equivoco, eran para el veneno. Si no me equivoco. Me parece que la cosa con pelos que acabo de ver me va a envenenar. Ay, no, por favor. Más bichos raros, no. Que con Nemesis ya tuve bastante. De verdad, de verdad. Yo no estoy loca, ¿eh? Vale. Mira, ya hay otro compañero stars. ¡Ay, no! Bueno, están como drogados. Están un poco oídos. No tanto. ¡No tanto! ¡No tanto! A lo mejor debería haber explorado un poco lo otro. O a lo mejor no. Yo creo que no. O a lo mejor sí. Perro malo. Pólvora B. Sí. Has cogido pólvora B. Y ahora voy a coger un mordisco. ¿O no? ¡Uh! No me lo creo. No me han mordido. ¡Oh! Estoy mejorando en esto. Deja callarme. Vale. La pólvora siempre viene bien. Voy a tener que empezar a hacer polvorita pronto. Creo que aquí sí está bien que los mate. Porque quiero... Joder. A ver. No hay animal vivo o muerto sobre esta tierra que aguante tantos disparos. Por el amor de Dios. Vale. Parece estar cargando la batería. No puedo llevar más objetos. Vale. No pasa nada. Vamos a inspeccionar un poco la zona. Chuchos del infierno. Un coche aparcado. Nada sospechoso. Eso es un cable de batería que voy a tener que usar. Aunque todavía no sé para qué. Vale. Vamos a ver el mapa. Creo que es una buena idea. Vale. Una especie de... ¡Mira qué guay! Aparece el coche y todo en el mapa. ¡Qué gran calidad de mapa! Eso sí es un mapa. Vale. Aquí vemos una plantita azul. Stop. No sé qué. No entendí bien lo que ponía ahí. No puedo coger la plantita azul. Sería mucho pedir que aquí hubiera un baúl. No. Creo que no es mucho pedir. Creo que sí que... Sí. Vale. ¿Esto qué? Ahora que lo pienso. Parece que no tiene corriente eléctrica. O sea, que para mí que esto es un ascensor. O no. No sé. Pero creo que sí que es un ascensor. Vale. Vamos a coger ya lo que estaba aquí. Batería. Vas a coger cable de energía. But of course. Cogido con la energía. Me acabo de acordar de un examen que hice hoy. Que eso no era un examen. Eso era una quiniela. Y eso que no había para... Para hacer... Opción de hacer de quiniela. O sea... Tuve una imaginación tan grande haciendo ese examen. Me lo inventé casi todo. Que sí, que la puerta está cerrada. Vale. Yo quiero coger la planta. Yerba azul. ¡No! Me cago en... Vale. Esta... Claro. Es una maceta de las grandes. Esta no sirve para llevártela, sino para coger un poco. Vale. Vamos a ver qué es esto rojo que está aquí. Oh, sí. Bala de pistola. Con todas las que acabo de gastar. Todavía no quiero usar la pólvora porque... Prefiero usarla cuando... No me quede más remedio y así... Sé qué tipo de pólvora voy a hacer. Bueno, pues creo que no hay nada más por aquí. Así que nada. Sigamos adelante. Ya guardado con mi maravillosa cintita. Y... A ver qué nos encontramos. La verdad es que todo ganas de encontrarme con alguien que me cuente un poco... Y... Me cago en dos perros. Mapa. Vale. Solo hay un sitio al que ir. Vamos a intentar darnos prisa. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! Voy a ver un DeLorean. Yo sí estoy huyendo de los perros del infierno. Es que no se puede ver nada. ¿Sí? Corto un poco el rollo. Prefiero a los zombies. ¡Oh! Un mapa. Esto es mapa del centro. Downtown. Restaurante. Ahora que lo pienso. Aquí había una zona. ¿Carrito? ¿Esto qué es? Vale. Esta es una zona en la que no he podido acceder. Estoy perdida, tío. Estoy... Uh. Vale. Creo que ahora sí voy a poder acceder a esta zona. Y al carrito. Que no sé qué será. Vale. Voy a ir... Has cogido mapa del centro. Ya lo sé. Lo cogí yo. Voy a ir... Primer eso que se está moviendo. ¿Qué es? Mira. La cosa peluda. ¡Oh! ¡Eso! ¡Cómeme! ¡Otra! Lo que sea. ¡Uh! ¿Pero cómo? Eso. Eso. Muy bien. Muy bien. Yo te iba a alabar por haber esquivado. Me cago yo en todo. Vale. No pasa nada. Tenía que haber hecho... Ya sé qué pólvora voy a hacer. Voy a hacer... Voy a hacer... De escopeta. Pero tú eres tonta. ¿Qué preguntas, Sara? ¿Qué cosas preguntas? ¡Oh! Esto es muy bien. Muy bien. Tranquila. Tenemos tiempo. ¿Se murió ya o no se murió? ¿En serio? ¿Pero quién... ¿Quién se inventa estos monstruos? No tiene ningún sentido este bicho con patas. Y estoy oyendo que hay otro por la zona. Y ya me estoy muriendo. ¡Ay! Arrastrate. A ver. ¿Qué tenía este señor? Polvora. Vale. Muy útil. Su expresión refleja dolor y agonía insufrible. Vale. Pero arrastrate hasta el baúl que... No va a poder arrastrarte. No te va a dar tiempo. No es para por aquí el baúl. Me acabo de perder. Y no he dado dos pasos. Lo mío es para llevarme a la tele. ¿Se puede? Me mata. ¿Me? ¿Qué me está haciendo exactamente? Porque yo no lo entiendo. Pues bueno, gente. Creo que las voy a ir dando por aquí. Porque la verdad no quiero que me quede muy largo. Pues los capítulos. Estoy muerta, básicamente. Así que nada. En el siguiente. Lo primero va a ser hacerme munición de escopeta. Reventar a estas dos cosas peludas. Y nada. Espero que el vídeo no les haya aburrido demasiado. Y como siempre. Nos vemos en el siguiente. Comenta lo que les gusta. Lo que no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno. Chau. 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 Chau.